Disfrutando siempre acá en su local, en su local más preferido ¡Supachuy! ¡Qué bonito eso es! Seguimos con la música, ahora sí Y esto suena así mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es! ¡Bailamos, bailamos con más alegría! ¡Uy! 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 ¡Eso es mi legrita, mi legrita! Eres más que solita cuando te necesitas, papá, pero yo De que te quejas ahorra, de que está la pintando, tú te descapotando Eres más que solita cuando te necesitas, papá, pero yo De que te quejas ahorra, de que está la pintando, tú te descapotando Y aquí, vayá, y aquí, vayá Pero yo quiero todo Titta en luna, te descasó, pero yo lo sé Así nunca quiero morir Pero que sigáis ahorrando, ahora que sigáis ocurriendo Ese charanguito como suena Ahora si vamos, vamos con más alegría Esa bandita, esa bandita, esa bandita, esa bandita Conchimilla, Conchimilla Ese tú y tu vida, un amor pasajero Ese de todos, donde suena, tiene una huella Le puso el nodo del futuro, de su corazón Ese tú y tu vida, un amor pasajero Ese de todos, donde suena, tiene una huella Le puso el nodo del futuro, de su corazón Vamos, vamos, vamos a echarle para todas las choritas rinas Por allá vamos como lo v enthusiasts Vamos a Star, Star, Star Star ¡Suscríbete y activa la campanita!